...por fuera, las tres pelea en la punta, la de Cal, Miranda Victory y Sahara Queen, pasando Miranda Victory a dominar la carrera, Miranda Victory, Sahara Queen viene para el segundo, la de Cal en el tercero, y sin duda ya es la ganadora, Miranda Victory tiene todo a su favor, ganó el seis, Miranda Victory número seis. La de Cal en el segundo, Sahara Queen en el tercero, cuarto, Rey Adelso, quinto, Música de Amor, enseguida Mr. Miguel, penúltima, Maya Frank, último, llegó Rey del Mar. ...de Eglis, vuela por fuera para el tercero, Estevita sin duda ya es el ganador, Estevita tiene todo a su favor, ganó el seis, Estevita número seis. Segundo, la barma de Eglis, cuarto, la Chuchi, quinto, muy rebelde, y último, llegó Cacique. Retirados de la competencia. Tiene por fuera contra Beautiful Grey, ataca Encanto para el tercero y para el cuarto lugar, el ejemplar Queen Diamond, se puso interesante la carrera, Beautiful Grey defiende la punta, la de Maxis por fuera, inmensa, la de Maxis, viene pasando a dominar la carrera Beautiful Grey en el segundo, Queen Diamond en el tercero, al frente el seis, la de Maxis, ganando la copa, propietarios de Rancho Alegre, sin duda ya es el ganador, la llego a la de Maxis, número seis. Segundo lugar, Beautiful Grey, tercero Queen Diamond, cuarto Encanto, luego Presustón, Corín Ríal, llegó última. Enseguida Charmín cuando gira la última curva, en 54 para 800, con torsiones, arreos y latigazos, Ángel Miguel dominando la carrera, en el segundo viene por la parte exterior, el caballo Cayo Largo y el caballo Palo Avivo, los tramos decisivos, dominando Ángel Miguel, señoras y señores, bajen los binoculares, preparen los flash, porque esta película se acabó, el jinete Petay está galopando con el caballo Ángel Miguel, para el segundo Cayo Largo, y para el tercero llega Rayo Chester, cuarto llega Charmín, más atrás Berkan, conjuntamente con el ejemplar Palo Avivo, Raycolate, Doctor Semeco en el último lugar. Final, con torsiones, arreos y latigazos, abran los brazos y esperen la catarata de billetes, porque Banting está galopando, bajen los binoculares, preparen los flash, porque esta película se acabó, a medida que se viene acercando a la raya, saca más y más ventaja, Banting sin ser tocado, está solo el pupilo de Nelson Cedeño, con la monta del Tucán Freddy Fistel, galopando Banting en la segunda válida, en el segundo llega el número cuatro discreto, y en el tercero Mr. Jaime, en el cuarto Crocker, luego Bravo Sinatra, último Black Treasure. ...entran en la recta final en el trofeo, 55 años de la Universidad de Oriente, Baila Soca dominando, pero Baby M corre mucho por la parte exterior de la cancha, Baby M contra Baila Soca, Baby M inmensa por fuera, Baila Soca se defiende, la yegua Baby M ya la empareja por fuera, pasa a dominar la carrera, a Barrio Queen viene para el tercer puesto, la yegua Baila Soca vuelve a la pelea contra Baby M, pero está al frente Baby M, la número nueve, se llevó el trofeo de los 55 años de la Universidad de Oriente, la yegua Baby M, segunda Baila Soca, tercera Barrio Queen, cuarta Buya, en el quinto Van Helga, sexta Maribusa, séptima la yegua Andina Princess, octava y última pasión de tango. ...torsiones, arrejos y latigazos, Rey Pacific se sacude el lote, Rey Pacific dominando la carrera a la carga Pascal, viene duro Pascal por la parte exterior de la pista, entre ellos Chiquilín que los devora por la parte exterior, Rey Pacific se está parando, Pascal a la carga por dentro, y más adentro aún el caballo Granchito, dominando Rey Pacific, ¡qué no se paró, esta película se acabó, que no Rey Pacific! En el segundo Mr. River, en el tercero Pascal, en el cuarto Granchito, luego Tornado Real y Chiquilín último. ...sorprender en la quinta válida, atacando desde el segundo lugar Princesín, viene atacando también en los finales la yegua Black Sofía y Niña Dayana, domina Chica Dorada, Chica Dorada con pretensiones de ganar de punta a punta, comienzan a avanzar las de Maribel Ferla, la yegua Black Sofía y Princesín, Black Sofía por fuera, inmensa contra Chica Dorada, pasando la yegua Black Sofía, la número uno, ¡ganó Black Sofía! Segunda Chica Dorada, tercero se metió, Princesín, cuarta Niña Dayana, luego está entrando Blanca Paula, penúltima Mercedes Sosa, Sevilla, llegó la última. ...Honey Stone dominando la última válida, Honey Stone adelante, por dentro en el segundo lugar viene Excellent Classy, ataca Iridesa para el tercero, Honey Stone está en la punta, Honey Stone número dos, Iridesa para el segundo lugar, atacando Excellent Classy para el tercero, al frente Honey Stone, el pupilo del Dr. Corbelo Nuxio, ganando la última válida de White King, atropella pero tarde, ganó el dos, Honey Stone. Segundo de White King, tercero Excellent Classy, cuarto imponente, quinto Gafresca, última Iridesa. ... ... ... ... ... ...